A la derecha el San Lorenzo de siempre, las Santitas, las Camboyanas, las Matadoras y ahí el Porvenir que va a intentar obviamente revertir la realidad reciente de hecho el Porvenir no metió ningún gol en los tres partidos que jugó en el grupo del último campeonato jugó contra San Lorenzo, perdió 0-9 pero es lo que contábamos recién o sea es un equipo y un plantel totalmente distinto mueve ella Agustina Ochiuzzi y en vivo, en juego, la primera fecha del torneo de apertura 2021 ha vuelto la primera división femenina, iba Débora Molina, Bazán, la lateral por la derecha del Porbe Cindy Ramírez, levanta Eliana Medina iba arriba la colombiana Nayla Imbachi de Valle del Cauca de Colombia 0-0 Emi Ahí está, no llega a cabecear la jugadora de San Lorenzo, cómoda avisa San Lorenzo por ahora, hasta el momento Nacho, en 10 minutos no hemos tenido una jugada clara de gol Coronel para la colombiana Imbachi Imbachi activa la corrida de Vargas Se viene, Vargas, reventó el travesaño Echecopar de frente contra Molina Que en la casa cuente que pateó el arco Molina Débora Traba Molina Ahí se le va a ir, que no dice la línea Y entonces, Eliana Medina divina para Maca Minutos San Lorenzo de Almagro, un travesaño y un mano a mano Y una averiada Maca Sánchez en el suelo, lo estamos viendo aquí en primer plano Lo primero para ver, quiso tirar al centro, qué importa Salió un lindo tiro al arco de Milagros Vargas Después la jugada continuó Mientras vemos a Macarena Sánchez ya recuperada Se fue hacia el otro lateral Y ahora sí Esta segunda chance bien clara para San Lorenzo Que en cuanto a chances Justamente Es Superior al equipo A Xelena Acuña, en la número 10 del porvenir Tarda en lanzar, ahora sí Pónganse de pie que acá se viene Minio El centro para Merlo ¡Qué golazo! Potrero Potrero puro El de Guadalupe Minio Grito histórico en Herli Minuto 30 del primer tiempo Una montaña Forman las jugadoras del porvenir A la que hay que mirar es a ella Cazaca número 7 Guadalupe Minio Un gol de Potrero divino, Emiliano ¿Qué más decir de este gol? Levanta la cabeza Pero no, también de rojo Ve a la arquera de San Lorenzo Dice Ahí va Ahí fue golazo De Guadalupe Minio Decíamos, es la jugadora Más clara que tiene el equipo local El porvenir Mucho Potrero Y aquí Mucha potencia Para pegarle bien abajo Y la pelota vaya a un ángulo Bolazo para el porvenir Y se pone divino con Coronel Y con Maca para el empate Damas y caballeros Tremendo Hay saque de arco para el porvenir Bueno, ahora el partido es un partidazo Porque San Lorenzo rápidamente contestó De esta manera Con Maca Sánchez Que abre el pie Quiere ponerla contra el primer palo Donde estaba la arquera Micaela Brites La tira afuera Bueno, como te decía Nacho Ahora tenemos un partidazo Y ahora este comienzo Para Maca que se va Bueno, a ver Maca y gol Maca y gol Maca y gol Maca y no Micaela Brites ¿Cuántos goles cerró Maca allá? Tres Tres A ver, lo vemos otra vez Aquí con esta cambrada abajo No pierde la calma Brites Y Sánchez que se acerca A la posición de Brites Cuando te acercás Menos ángulo tenés para definir Quiso hacer eso Gran respuesta La tiene Eliana Medina Y otra vez filtrada Para Molina Maca en el centro O es gol de Molina Gol De San Lorenzo En el primer palo En el primer palo de Micaela Brites Minuto 34 Casaca número 11 Ahora Débora Molina Firma Que pase divino De Eliana 1 a 1 Impresionante el pase de Eliana Para Medina Medina que Le gana la espalda Así vemos el número 3 Mariana Echecopar Y elige definir Al palo de la arquera De Micaela Brites La precisión para ella Para la delantera Para ponerla Y Que tengamos partido Un partidazo Hasta el momento Estamos 1 a 1 Con un San Lorenzo Recuperado En 35 minutos Primero la dejaron Corta para Maca De frente Bien Brites Es duro el choque Entre las 12 Echecopar Primero Molina Se ha terminado Nomás Este primer tiempo En el primer Duero En el primer partido Que vamos a vivir En este domingo divino En TN Sport Luego Talleres Godoy Cruz Luego Independiente Contra Boca Por ahora El Porvenir Y San Lorenzo Empatan 1 a 1 Débora Molina El gol Para el equipo visitante Quédense para mirar Por favor Emi El gol Los vamos a quedar De Guadalupe Muño Que fue el 1 a 0 De este partido Mueve ella Maca Sánchez La pelota Para Eliana Medina La voz Residente Emiliano Espinosa Segundo tiempo En acción Con Coronel Tamara Bazán Buscando la Minio Y Minio a Ochi Uzi Primero Cindy Ramírez Para Bobadilla Ochi Uzi Bobadilla Y la pelota Le va a quedar A Merlo Gol Del porbe Del porbe Del porbe Gol Del porvenir Por ese abrazo Por ese puño Apretado Minuto 4 Del segundo tiempo Sacala Lejos Le gritaron A Bobadilla Carina Merlo La firma Casaca Número 11 Hay gesta En Herli Gana el porvenir 2 a 1 Presión de Ochi Uzi Con Bobadilla Error de la arquera Paraguaya No pierde No pierde la karma Carina Merlo Que con el arco Enfrente Sin la presencia Bobadilla La pone contra Un palo Error en la salida De San Lorenzo Y otra vez El porvenir Que se pone adelante Y lo está ganando 2 a 1 Un nuevo córner El tercero Para el equipo visitante Para San Lorenzo Después vamos a destacar algo Después de este córner Dale Va Eliana Medina Medina Cindy Gol De Vidal Gol De San Lorenzo Dale 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 Grita Nico Basualdo O Invachi O Vidal Invachi Invachi me parece A ver el centro Y es Invachi Por el segundo palo La colombiana Llega sin marca Cabecea bien Casi sin saltar Para poner otra vez A San Lorenzo Igualado Frente al porvenir Pelota a Cunha A Yelen para Minio Que aprieta el R2 Se viene el porbe Con Minio Potrero de Minio No No llegó A Cunha En el segundo palo Se ríe Se ríe La figura de la cancha De Minio Es la figura de la cancha Guadalupe Minio Siempre lleva peligro Aguanta la marca De Cindy Ramírez Saca del centro Tiro al arco Por el otro lado No llegó Agustina Jugada clarísima Para el equipo local Y ahora se viene Rocío La dejó para Coronel Reventó el travesaño Y ahora de frente Va Pereira Vuelve a tener Color el partido Y responde rápido Necesita San Lorenzo Que Tener una jugada En contra De peligro Para volver a responder Es verdad Y despertarse ¿No? Porque rápidamente Contestó con ese tiro El travesaño Florencia Coronel De frente Recupera La pelota San Lorenzo E Imbachi Hace esto Imbachi Le mete Potrero Rocío El derechazo La atajada De Urites Y al córner Manda la pelota Inza Burralde Bueno Se encendió la cosa Ahora sí Pedíamos Y decíamos Contábamos Que el partido Estaba Estaba apagado Lo encendieron Entre los dos La tranquilidad De Imbachi Para Para asistir Y después Toca y toca Imbachi Juega muy bien La colombiana El número 5 Levanta Minio Que se fue a tirar El tiro libre Captura Verón Que la volvió a meterse Bien a Cunha Por arriba Divino golazo No 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 grite ¿Qué hace? Todo el mundo lo gritó Ahí está Selena Cunha Que la toca por arriba El traveseo Pega en la pared Y después pega La parte de atrás De la red Eso nos engañó un poco Y varios plateístas Fueron engañados Por eso Pero Exactamente Pero Una bien clara Para el equipo local En este caso Con otra de las talentosas Con a Selena Cunha Y otra vez Minio Son cuatro contra tres Minio con Acunha Acunha para la gesta Minio para la gesta Bobadilla Que salva el empate También quedó dolorida Bobadilla Sí Quedó Adolorida la arquera Del equipo visitante La paraguaya Y en este caso Minio me parece Tenía otras opciones Eligió pegarle al arco Aquí en este tiro de cámara No se ve Que tenía dos compañeras En el centro del área Chica Buena respuesta También de la Arquera para bolsa Que le pica Y ya fue Es verdad Igual O sea Brazo arriba Pero para Para correr Bueno Se ha terminado Un lindo partido en Herli En una gesta En un nuevo comienzo Para el porvenir Con cuerpo técnico nuevo Con un lote de jugadoras Nuevas Que han venido La mayoría de argentinos Juniors Que metió una gran campaña En la primera vez La última temporada El porvenir Le ha empatado A San Lorenzo De Almagro Por primera vez En el historial En realidad Al revés San Lorenzo Le empató El porvenir El porvenir El porvenir